¿Te imaginas lo difícil que fue para Kobe en ese momento? En que supo que no solo su propia vida estaba a punto de terminar, sino la de su hija, una vida que ayudó a creer. ¿Te imaginas cómo se sintió como padre sabiendo que no podría protegerla? ¿Puedes imaginarlo abrazándola, consolándola, diciéndole que la amaba cuando el helicóptero estaba cayendo? Si eres padre, tu vida no significa nada en comparación con la vida de tus hijos. Los padres respiran por sus hijos, son la razón de su ser. Darían sus propias vidas para asegurarlas de ellos. Solo pensar en su lucha interna en esos últimos momentos rompe el corazón de cada uno de nosotros en muchos pedazos. Él sabía que la joven vida de su hija estaba terminando. Sabía que estaba dejando otros tres preciosos niños atrás. ¿Te imaginas la agonía que se desarrolló en su mente? La peor pesadilla de cualquier padre le sucedió en tiempo real. Él estaba allí con su dulce niña, tomó su primer aliento y estaba allí con ella cuando ella tomó al último. Y ese es el único consuelo que pudo encontrar en esto, que él estaba allí. En esos últimos momentos, su papá estaba allí para recordarle su amor eterno. Y con todo en mí, espero que la niña sintiera cada gramo de ese amor que su papá tenía por ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!